Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título calor extremo. Vamos a Isaías justo en el capítulo 43 en los versículos del 1 al 7. Dicen estos versículos Ahora así dice Jehová, Creador tuyo, o Jacob, y Formador tuyo, o Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur. No detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Linda promesa, ¿verdad? Es más, muy romántica esta promesa. Qué palabras más bonitas. Es como para escucharlas una y otra vez. Pero la gran pregunta es, un Dios tan prometedor, un Dios de amor, un Dios que nos habla tan bonito, y por qué permite que pasemos por pruebas difíciles. Y por qué permite que nos pongan ese crisol, y a veces nos cambian de crisol, y cuando lo hacen nos aumentan la temperatura. Y cuando creemos que ya estamos saliendo de ese crisol, ya viene el otro preparado. ¿Por qué? Veamos algunas razones. Dios permite que pasemos por el agua, pero no permite que nos aneguemos en ella. Esa es la diferencia. Dos. Dios permite que pasemos por el fuego, pero no permite que nos quememos. Dios solo está buscando purificarnos. Nos está quitando esas escorias. Tres. Dios permite que pasemos por muchos desánimos, pero Él está para consolarnos. Él nos dice, yo estoy contigo. Cuatro. Dios permite que como un niño que empieza a caminar, a veces tropieza, pero Él está para levantarnos. Nos tiende su mano, y si es posible, se inclina, nos abraza, nos levanta, y nos dice, sigue adelante. Cinco. Dios en el día final destruirá el pecado con fuego, pero no al pecador arrepentido. Y finalmente, Dios está más cerca y atento a nosotros, más de lo que nosotros nos imaginamos. Recordemos el Salmo 103, 13 y 14, San Mateo 28, 20, y Primera de Corintios 10, 13, y Primera de Pedro 1, 7, en fin. Esos versículos nos dicen que Él está más cerca de lo que nosotros podemos imaginarnos. Aunque Él permite todas esas pruebas, recordemos, Él no nos ha dejado al abandono, ni nos deja también a la deriva. Él está con nosotros. En otras palabras, no estamos solos, estamos en compañía del Creador, Redentor, Salvador y el Todopoderoso. Que tú lo puedas creer y experimentar. Que Dios te bendiga. Soy Ebrero Ler, recuerda, hoy es el día de tu salvación.